Suratul Ghashia Me refugio en Allah de Satanás, el maldito. Empiezo con el nombre de Allah, el Clemente, el Misericordioso. Suratul Ghashia ¿Has oído la noticia del día abrumador de la resurrección que cubrirá a todos los hombres con su horror, oh Muhammad? Ese día habrá rostros humillados. Suratul Ghashia Fatigados por el esfuerzo realizado en la vida mundanal Que entrarán en el fuego abrasador Y a los que se les dará de beber de un manantial de agua hirviendo. Su único alimento será de lo más repulsivo. Y ni los alimentará ni les saciará el hambre. Ese día habrá también rostros alegres. Complacidos con su esfuerzo realizado al ver la recompensa que han obtenido. Que gozarán de un excelso jardín. No escucharán en él banalidades. En él habrá manantiales cuyas aguas fluirán continuamente. Dispondrán allí de lechos elevados. De copas servidas a su disposición. De cojines alineados. Y de alfombras extendidas. ¿Acaso no repararán en cómo fue creado el camello? ¿En cómo fue elevado el cielo? ¿En cómo fueron fijadas las montañas? ¿Y en cómo fue extendida la tierra? ¿Y en cómo fue extendida la tierra? ¿Exhórtalos, oh Mohammed, tú no eres sino un amonestador? ¿No tienes autoridad sobre ellos para obligarlos a creer? ¿No tienes autoridad sobre ellos para obligarlos a creer? ¿Más a quien le dé la espalda a la verdad y la niegue? Allah le infligirá el mayor de los castigos. En verdad a nos habrán de retornar los hombres. Y después a nos nos corresponderá juzgarlos. Gracias. Gracias. Gracias.